El movimiento plurinacional Pachacuti tiene la responsabilidad histórica de decir a dónde van a ir nuestros votos. Y hoy día hemos analizado, nuevamente, pensando en esos dos millones de ecuatorianos que creyeron en nosotros. Pensando en aquellos jóvenes que fue cuarteada su esperanza. Pensando en aquellas mamitas, en aquellos que están en el páramo, en aquellos que están en la selva, en los manglares. En aquella gente que somos marginadas durante 200 años de vida republicana. Para Pachacuti, la participación a la segunda vuelta y para la militancia adherentes es rechazar la hegemonía del manejo del poder político. Es rechazar el fraude electoral que hicieron las instituciones que tenían que guardar el respeto al voto popular. Para Pachacuti, después de haber sido un movimiento que recibió el triunfo y somos un movimiento en crecimiento, con 27 asambleístas en firme, una parlamentaria andina convirtiéndose en la primera fuerza del país. Vamos a decidir nuestro voto en el común denominador de nuestros hermanos que están esperando la decisión. Nuestro voto va a ser en esta segunda vuelta nulo. En ese voto nos mantendremos nulos porque no aceptamos la forma de hacer la democracia. Nulos porque los dos candidatos a la presidencia de la república que entran con fraude a la segunda vuelta no nos representan. Al menos no incorporaron en su propuesta de gobierno las propuestas de esos sectores que están marginados de la república durante los cientos años. Al menos de aquellas aspiraciones del movimiento indígena en proteger la madre tierra y los derechos del ser humano. Esas propuestas no están inculcadas en los planes de gobierno. Por eso hoy no vamos a convertirnos en que la historia nos juzgue en un movimiento que tenga que decir a uno o a otro si no. Vamos a reivindicar la dignidad. Y desde hoy ecuatorianos convocamos a todos los ecuatorianos a seguir trabajando porque nos vienen días difíciles. La lucha es el camino, el urgente reestablecimiento del parlamento popular de los pueblos, la unidad de la segregación, la unidad de los marginados, la unidad de las mujeres, la unidad de los jóvenes. Porque sí hay la tercera vía y lo hemos propuesto a ustedes, la cual fue impedido por las constituciones de la democracia. Por eso todos quienes soñamos por la tercera vía, por la propuesta integral, por la propuesta innovadora, ecologista, humanista, por la propuesta que quería cambios profundos en el país de un estado plurinacional verdadero, voten nulo. Nulo. Rallen a favor del pueblo, voten nulo, escriban Pachacuti tiene dignidad, escriban Yacu Pérez, escriban Ay, somos dignidad y somos rebeldía. Muchas gracias.